Es el Ministerio Público, la Fiscalía de la Niñez, quien sigue la acción penal, quien la persigue, la acción penal y el delito, para poder presentar los requerimientos fiscales y que se pueda hacer justicia. En el caso de DINAF, como sede administrativa, lo atendemos como una vulneración. Cuando sí está por encierro, hacemos abordajes, recuperaciones, establecemos medidas de protección. ¿Cuál sería el llamado? ¿Y qué penas podrían tener los padres? Depende de las variables, como le decía, que se llegue a la investigación del Ministerio Público. Son ellos, al final, los que reciben todos los informes investigativos y son ellos los que van a determinar uno cómo van a tipificarlo en el caso de que sea delito y de acuerdo a la tipificación que ellos hagan en sus requerimientos fiscales, entonces serán las penas a las que se llevarán. ¿Cuál sería el llamado que le harían a los padres de familia a ustedes? Bueno, el llamado será, por favor, hacer eco de eso que la ley ya nos manda, nos faculta. Uno, por la naturaleza, el instinto paternal y maternal debemos ser responsables al cuidado directo de nuestros hijos. Dos, si no está el instinto, pues obliguémonos porque la ley lo manda y las leyes están para cumplirse, ¿verdad? La ley dice en el artículo 83 del Código de la Niñez que el padre y madre son directamente los responsables del cuidado y la protección de los niños. El encierro, el maltrato, el encierro y el dejarlos solos es constitutivo de maltrato y trae secuelas permanentes y puede traer consecuencias graves como las que hemos visto durante estos días, que fue el 4 y el 5, que tres niños fallecieron producto de quemaduras por quedar en sus casas solos, encerrados, sin la protección o sin el cuidado parental, sin una persona responsable que pudiera auxiliarlos en estos momentos. Es doloroso leer la noticia cuando dice que dos de los niños que murieron quemados, calcinados en San Pedro Sula, murieron abrazados en esos momentos de agonía, de angustia, de impotencia, de no tener un auxilio, una persona responsable y las medidas mínimas de cuidado y protección, nos encontramos con tristes situaciones como estas que son tragedias. Keila, por otra parte. Keila Herrera. Keila, por otra parte. ¿Cuántas horas? Keila Herrera, Keila Herrera.